El Evangelio de hoy Se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Palabra del Señor. Sí, queridos hermanos y hermanas, vemos hoy un Evangelio donde nos muestra a nosotros cómo la ley de Moisés nos exigía que cuando moría un hermano tenía que casarse con el otro. O sea, la mujer se casaba y así para que tuvieran descendencia. Pero en este caso lo que nos presenta Jesús, ninguno de ellos tuvo hijo, pero nos está hablando de la resurrección. Quiere decir que el día de la resurrección nos convertiremos en ángeles. Aquí yo creo que esto es lo más importante para nosotros definir dentro de nuestra vida. Ahora pues las cosas han cambiado. Solamente el hombre o la mujer están destinados a tener un solo matrimonio. A no ser que quede viudo alguno de ellos puede volverse a casa. Esta es la ley que tenemos ahora, dada por Jesucristo nuestro Señor, mis queridos hermanos, el matrimonio como pacto divino ante Dios. Y recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Que Dios me lo bendiga, hermanos. Que Dios me lo bendiga, hermanos.